Hoy nos hemos reunido con el Obispo de Quilmes, que el Obispo de Quilmes también la diócesis que corresponde a Florencio Varela, y muy generosamente nos está prestando tres colegios, que son en total creo que unas treinta y pico de aulas, nosotros necesitamos en total setenta. Nos están concediendo realmente de manera gratuita estos colegios, los horarios en que ellos no lo usan, los chicos están más bien durante el día, nosotros necesitamos más bien durante la noche. En el presupuesto para infraestructura hemos estado con el Secretario de Obras Públicas, Martín Gil, que en el pasado, en el gobierno de Cristina, fue el Secretario de Política Universitaria, así que no ha sido necesario explicarle nada de nuestros padecimientos, él los conocía perfectamente. Vamos a contar con esa colaboración inestimable en la medida que haya fondos por parte del Estado Nacional. En el corto plazo, sí lo que se ha decidido es que con un convenio con la Corporación Andina de Fomento, cada institución universitaria tenga unos fondos para construcciones. En el caso nuestro ya hemos presentado para el Instituto de Ciencia de Salud, que se va a poner en marcha cuando, creo que el día 7 de abril, firma el presidente Alberto Fernández con la CAF esto, posteriormente que se ha hecho el proceso de solicitación, etcétera, etcétera. Para mí es una alegría venir a la universidad, una institución ya señera en la diócesis de Quilmes, y poderme encontrar con el rector, Ernesto, y los demás jefes de departamento, etcétera, firmando un convenio. Gracias a Dios ha crecido el número de estudiantes en la universidad, la infraestructura todavía no está acorde a ese crecimiento, como me decía el señor rector, y bueno, el Obispado cuenta con colegios aquí en esta zona, que puede ceder sus aulas para que los alumnos puedan tener allí sus clases. Así que hemos hecho este convenio, un modo de colaborar con la universidad y con toda la sociedad.